Acaba de llegar la vicepresidenta de Colombia a Cuba y la recibieron en la fundación, la organización, el centro, el centro, se llama el centro, el centro Martin Luther King. Y evidentemente la dictadura cubana está utilizando el color de la piel de la vicepresidenta de Colombia para que ella resalte que en Cuba no hay racismo, que en Cuba no hay discriminación, que en Cuba no hay, que en Cuba no hay, que en Cuba no hay vergüenza. Sobre todo en la crápula castrista no hay ninguna vergüenza, ni un ápice de vergüenza. Mire para acá el momento que transmitió el noticiero, el menticiero de la televisión cubana. Pónmelo ahí, Sam. Como familia en movimiento, lema del centro memorial Martin Luther King fue recibida la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. En su saludo, el agradecimiento por el compromiso histórico del gobierno y pueblo cubanos con la paz de Colombia. Cuba ha sido fundamental. Fue fundamental Cuba para la paz con la FARC, para el acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano. La tarea no se ha logrado toda, la tarea no termina, la tarea continúa, pero sí con el compromiso y la convicción que cada esfuerzo que hacemos por la paz es una vida que se salva, es una vida que se protege. En el auditorio estaban redes animadas por el centro memorial Martin Luther King, diversos colectivos, el Consejo de Iglesias de Cuba, la Comisión Aponte del INEAS y la Federación de Mujeres Cubanas. Es un centro que trabaja desde la formación, estamos en todo el país, pero tenemos un compromiso tremendo con las luchas en América Latina y hemos estado muy comprometidos con el proceso de paz en Colombia. Muchos y muchas de los que estamos acá hemos sido parte de los diálogos y nos... es muy grato también saber que desde aquí se gestó el capítulo sobre derechos étnicos y territoriales. Acompañaron a la vicepresidenta colombiana, la ministra de Cultura de ese país, Patricia Arisa, víctima del conflicto y sobreviviente de la Unión Patriótica, quien agradeció a Cuba por ofrecer más de mil becas para que jóvenes colombianos estudien medicina. Aquí en este lugar, en este país, se hospedó la paz, la paz con las FARC, que yo creo que abrió el camino para lo que está sucediendo en Colombia. Pero es Sara. No tenemos la paz completa, pero la vamos a lograr con el presidente, con Francia y con la cultura de Colombia. Muchas gracias a Cuba saber, por último, saber que en este país que ha sido sometido de manera cruel al bloqueo tan espantoso, al mismo tiempo hospeda en este momento a Colombia a más de 800 estudiantes. Eso no tenemos con qué pagarlo, solo con el afecto. Comprometida desde los 13 años con los derechos de las comunidades negras de Colombia, Francia Márquez reconoció que el ejemplo de Cuba en su lucha por la autodeterminación y soberanía han sido guía de su vida y destacó el trabajo de muchos cubanos, como Joel Suárez, en las luchas sociales de su nación. Llegar a la vicepresidencia no es un fin, esto solo es un medio. El fin es lograr parir la libertad. El fin es lograr parir la dignidad. El fin es lograr la paz, la paz total que empezó aquí en Cuba. Y estoy de acuerdo, aunque sé que decir esto tal vez me pueda traer problemas diplomáticos, pero estoy de acuerdo que un territorio que ayuda a contribuir a la construcción de la paz de una nación que se ha bañado en sangre no puede llamársele terrorista. Bueno, ahí ya usted ve quién es esta señora, ahí usted ve que dice ella, ella se define como luchadora por las comunidades negras y pide, diciendo, esto seguro me mete en problemas diplomáticos, pide que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La señora de cultura, que se parece realmente a Osvaldo Rodríguez, la señora de cultura, y Gres y esta mujer no conocen la historia de los negros discriminados históricamente en Cuba. No conocen que existen artistas, la señora de cultura, artistas negros como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osvaldo, no existen negros que murieron, asesinados por la dictadura como Zapata, gente que quedó loca como el doctor Elías Bicet, negros todos. Es indignante, caballero, es indignante ver cómo usan el color de la piel y cómo siguen alimentando, esto es lo mismo que está pasando aquí, este es el mismo patrón que están pasando en Estados Unidos, cómo siguen alimentando ese flagelo social del racismo. ¿Cómo siguen metiendo el dedo en la llaga de la discriminación? No, es esta mujer, ¿cómo se llama ella? La vicepresidenta de Colombia, ¿cómo se llama ella? Esa mujer dice que no, que ser vicepresidenta no es el fin, que ella va a parir la libertad, eso yo lo interpreto como que ella quiere llegar a la presidencia. Francia, Francia Marques, sabía que era un país, que era una ciudad, que era un nombre de capital. Bueno, hay una campaña que estamos impulsando desde el programa Idea de Cubanos por el Mundo y quiero que usted que nos ve y que es de la raza negra y que ha sufrido la discriminación en Cuba, usted grabe un video, no muy largo, por favor, mientras más largo es el video, menos va a caminar, la gente no termina de verlo. Haga un videíto, por favor, no más de dos minutos, un minuto y medio, donde usted como negro cubano que tuvo que irse de Cuba, usted le cuente al mundo cuál es la realidad de la comunidad negra dentro de Cuba. Le agradecemos a nuestra querida Grecia que ha hecho, no, Francia no, Grecia, ella es Grecia y la otra es Francia. Bueno, agradecemos el videíto que ha hecho Grecia y le pido a usted, a usted que nos ve, a toda la gente que nos ve y a toda la comunidad afrocubana, a todos los negros y negras cubanos, que hagan un video, por favor, nos los envíen a nuestras plataformas, a cubanos por el mundo, o que lo suba a las redes con el hashtag racismo en Cuba. Súbalo a las redes, racismo en Cuba. Y allí lo vamos a poder encontrar. Mire lo que ha dicho nuestra amiga Grecia. Bueno, resulta que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, va a Cuba y agradece por la paz. La paz, la paz, la paz, en la cual el desgobierno cubano ha influido en Colombia. La paz, la paz y la paz y la paz. Y yo tengo una pregunta. Como negra, cubana, ¿verdad? Porque están tratando de impulsar la liberación del negro bajo el comunismo y cómo el comunismo es tan bueno y tan maravilloso y tan pacífico, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntamos a las familias de Berta Soler y su esposo? ¿Por qué no le preguntamos a la familia de Michael Osorbo? ¿Por qué no le preguntamos a la familia de Luis Manuel Otero Alcámpara? ¿Ellos también son negros? Y pregunto yo, ¿tendrán paz ellos siendo presos políticos en condiciones inhumanas? ¿Por qué no le preguntamos a los negros de barrios como el Moro, esos barrios marginales donde empujaron a todos los negros a estar? En Cuba, sí, en Cuba. Ese mismo país, señora Francia, que usted dice que ha traído tanta paz a Colombia. ¿Cómo uno puede ser candil de la calle y oscuridad de su propia casa? ¿Cómo se puede traer paz a otro país y a los negros de otro país, pero no traer paz a los negros de tu propia? En tu propio terruño. ¿Cómo se puede coaccionar, adoctrinar, encarcelar y violar los derechos de los negros, de todos los humanos, en una isla, pero después ir a un país como Colombia y ayudar a ejercer y atraer paz? ¿Cómo es que Cuba se convirtió en el Santa Claus de Latinoamérica, pero mata y encarcela y viola a su propio pueblo? ¿No le parece eso hipócrita? ¿No parece una hipocresía? Me parece una hipocresía, me parece bastante hipócrita. Si hay tanta paz y Cuba es tan pacífico, entonces ¿por qué razón los presos políticos no están en las calles? Y lo único que hicieron fue decir, patria y vida, libertad, y no estoy de acuerdo con la manera que estás llevando el país. Y eso bastó para que todavía haya en la cárcel, desde el 11 de julio, hace dos años atrás, todavía hay niños, niñas y muchos negros encarcelados. Están encarcelados, solamente por eso. Ay, señora Francia Márquez. Gracias Grecia por esto. Haga su video, por favor, y envíelos a cubanos por el mundo y a las redes del show para hacer esta campaña cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y cada vez más grande, y quitarle una vez más otra careta, la careta de la igualdad racial en Cuba.